¿Por qué a pesar de saber que Roberta es un demonio, usted está dispuesta a dar la vida por ella? Mire, la señora Roberta, estoy de acuerdo, ha cometido muchísimos errores, pero también es una mujer que ha sufrido mucho. No la justifique. Esa mujer tiene que pagar por sus crímenes y la tenemos que detener cuanto antes. La señora Roberta es así porque hay muchas razones. La señora Roberta era una niña cuando se fue de su casa. Vivió en la calle. El vecino la obligó a hacer cosas terribles para poder sobrevivir. Roberta, perdón, la señora Roberta sufrió muchos abusos. Ella no nació mala, se lo aseguro. Si quiere usted detener a la señora Roberta, no lo haga la mala. Finalmente es la abuela de Nicolás. Hijo, tú eras lo único que tenía, pero ya no estás. Emilia va a pagar con sangre lo que te hizo. Mi negra venganza. Agradezco la presencia del señor gobernador, don Fidel Roldán. Gracias por su cariño, pero hoy de verdad la mujer más importante de este pueblo es mi querida nuera, Sara Quintana, la candidata. ¡Bravo, prima! ¡Bravo, prima! ¡Bravo, prima! Yo les digo a mis mineros queridos y a sus familias para qué contaminarnos con ideas nuevas, que pueda haber mejor que un pueblo donde se respetan los valores, las tradiciones, y que sea construido sobre gente unida por el único vínculo que vale la pena, la familia. Así se habla, primero la familia. Un aplauso para la ingeniera Victoria Alcázar. Victoria, eso es traición. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y lo que está mal no se puede disfrazar de bien. La familia es primero, eso no lo discuto. ¡Eso digo yo! ¡Cállese! Pero si hoy lamentamos que esas familias estén desintegrando, no busquemos fuera de ellas las causas. Muchos han hecho del matrimonio una mentira. Viven del engaño y son inconscientes del daño que le hacen a los hijos. Si la fortaleza de nuestra vida está en el trabajo, en la rectitud y la bondad, entonces ¿por qué hemos cedido al camino fácil, a la ambición? ¿Por qué hemos dejado que el mal exista, donde nada más debería haber amor? Basta de pedir en público lo que no podemos dar en privado. Hablamos de valores cuando en realidad los pisoteamos. Hay que predicar con el ejemplo. Juntos podemos borrar todo lo que le hace daño a San Lorenzo. Déjame explicarte lo que pasó. No, no hay nada que explicar, Vicky. Nunca diste un discurso así de bonito para nuestro partido y ya entendí por qué. Este movimiento no es importante para ti. Claro que lo es. Las mujeres son muy importante para mí. Mira, si quieres puedo donar una buena cantidad. No, no, muchas gracias. Mira, ajalones y estirones, pero así vamos, obteniendo recursos a la buena, con todas las de la ley. Y no sé si lo mismo pueden decir los del otro partido. Así que aguas, no vayas a caer en el bote por andar con corruptos. Este programa nos va a mostrar cualquier operación que se haya hecho desde la red de la Gloria en las últimas 24 horas. Bien, 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 bien. Aquí está la cuenta de estilo. Es del banco Blue and Gold de las Islas Caimán. ¿A nombre de Roberta? No. A nombre de Leonardo Santa María Castro. Leonardo es una hipócrita. Solamente está viendo la forma de sacar ventaja, era obvio. A ver, no estamos seguros. ¿Cómo que no estamos seguros? Por favor, ahí está la prueba. Ay, yo no entiendo cómo pudo hacerle daño a Marijó, es su hermana. Marijó no es su hermana, Leida. Leonardo es un tercero. A ver, no fue él. Leonardo no lo hizo. Tú tendrías que ser el ejemplo de tu hermana. Dame ese celular. Que me lo des, te digo. ¿Por qué sigues hablando con esta mujer? ¡Mauricio, contesta! Yo no soy Mauricio. Me sacas de mis casillas. Me tienes harta mezclándote con esta mujer. Pero ¿sabes qué? Te voy a quitar las ganas de hablar con ella. ¿Me vas a decir que no quieres con mi marido? Eres una rompehogares y no te hagas la inocente porque estás lastimando a mis hijos. A ver, ya. Sara, no le hableces a mi novia, por favor. ¿Es que tú verdaderamente eres estúpido o qué? ¡Te está viendo la cara! ¡Tu noviecito quiere con mi marido! Leonardo, Sebastián, calma. Aquí no pasa nada. Me preocupan los niños. Están con Roberta. Por favor, entra a la cabaña. Roberta es su abuela. Háganle caso, por favor. Por algo lo dice. Gracias. ¡Cálmese, señora! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Por favor, señora! ¿Qué te pasa? No te vuelvas a acercar a mis hijos. Eh, vengan conmigo al corazón. No quiero que vuelvas a poner un pie en mi casa. ¿Escuchaste? Hasta hace poco pensé que tenías límites, pero ahora sé que no... no te detienes ante nadie. Llegará el día en que te arrepientas de lo que me estás haciendo. Quizá al mismo día en que te arrepientas de todo lo que me has hecho a mí. Yo me voy a concentrar en cuidar a mis hijos. Pues hazlo bien. Porque su juicio va a llegar implacable. Y su ingratitud te va a pesar como no te imaginas. La mina se está yendo a pique. Y por eso convoqué esta reunión. La situación nos obliga a tomar medidas drásticas. ¿Como cuál? Venderme tu parte de la mina. ¿Quieres comprar problemas, Roberta? Yo vine a sacar adelante la gloria. Pues no lo estás haciendo. Y tampoco creo que pueda soportar mucho tiempo las pérdidas. Pues no me voy a quedar de brazos cruzados. El ingeniero aceptó mi invitación para supervisar de manera exhaustiva cada uno de nuestros procesos. Y así podrá encontrar hasta el más mínimo error o fuga que esté afectando nuestra productividad. ¿Tú estás de acuerdo, María José? A mí me parece bien. Si Leo está de acuerdo que el ingeniero Volkov haga el estudio, pues que lo haga. Lo que sea para que nos vaya mejor a todos. Es que no lo puedo creer. Necesitamos trabajo en los túneles, no horas de oficina. Se terminó la junta. Te debo una disculpa. Ayer no quería meterte en problemas o abrazarte. Fue un impulso. Sí. Mejor no hablemos de eso y... Tú estás casado, yo tengo novio. Y no te preocupes, que yo tampoco te abracé con otras intenciones. Tú has sido muy mala con nosotros. Puedo ser peor. No me gustaría tener que hacerle daño a la gente que quieres. Piensa en Gael, en Romy o tu abuelo. Todos pueden sufrir mucho. No, abuela. No le sacas nada, por favor. Entonces, haz lo que te pido. Y no vas a tener que preocuparte de nada. Leonardo y Sara se van a separar. Te vas a volver a quedar solo, sin familia. Pero... Leo es mi papá. Y él nunca me va a dejar. Yo no estaría tan segura. Él se va a casar con alguien más, va a tener hijos. Y tú ya no vas a ser importante para nadie. ¡Inceniero Santa María! Queda usted detenido. Muchachos. ¿Qué estupidez es esta? ¿De qué se me acusa? Se te acusa de fraude. En contra de la señorita María José Villamizar. Léanle sus derechos. ¿Marijo? Vaya. Te veo muy preocupada por mi nieto. Está en su recámara. Su recámara está en casa de Leonardo y quiero verlo. Por fin sacaste a relucir tu lado salvaje. Sabes, me causa gracia. Saber que sigue siendo la misma ingenua de siempre. La misma tonta que cree que existe la justicia. O me equivoco, Emilia. Porque lo sé. Sé que tú eres Emilia Sánchez, la minera. ¿Por qué no le dijiste a la policía? Porque encerrarte en la cárcel es nada comparado con lo que te espera. Me divertí viéndote jugando a la justicia. Viendo de fracaso en fracaso cayendo en mis trampas. Pues aquí estoy. Soy Emilia Sánchez. Tu peor pesadilla. Pues tal vez no puedo probar lo que le hiciste a tus esposos. Pero puedo probar que mataste a Salvador. Que incendiaste el manicomio. Y puedo probar el peor de tus crímenes. Mataste a tu propio hijo. Ordenaste la explosión de la mina. Tú mataste a Mauricio. Asesina. Me quitaste lo único que tenía. Te odio, Emilia Sánchez. Te odio. Eso te vuelve loca, ¿verdad? Saber que fuiste tú la que arruinó la vida de quien más querías. Lo convertiste en un violador y lo mataste. Yo lo amaba. Era mi hijo. Tú le arruinaste la vida. Arruinaste la mía. Pero nunca lo vas a volver a hacer. ¿Y qué piensas hacer, Roberta? ¿Meterme a la cárcel? ¿O matarme de nuevo? No. Tú mataste al hijo que Leonardo y yo íbamos a tener. Y por eso también vas a pagar. Y a Nicolás no me lo vas a quitar porque en este momento me lo llevo. ¡Nicolás! Vas a estar bien, vas a... No. No. Yo no me quiero ir de aquí. Pero, Nicolás, tienes que ir con tu papá. Ya escuchaste a mi nieto, Victoria. Él se quiere quedar conmigo. ¡Ah! Tengo derecho a una llamada. Ya, hombre. Aguántese como los hombres. Miren nomás. Qué chiquito es el mundo. Bienvenido, ingeniero. ¿Somos sus mineros? O éramos hasta que nos corrieron. ¿De qué hablan? De la tole con el dedo que nos dieron en la gloria. ¡Ah! 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 Podemos seguir peleando. O pueden escucharme. Nunca di órdenes de golpear a nadie. ¿Y entonces por qué Patricio dijo que fue a sus instrucciones? ¡Les mintió! Y nosotros no la creímos. Ustedes saben que en la gloria hice lo mejor que se pudo por los mineros. Y también en la mina de San Lorenzo. La verdad es que a mí hasta un préstamo me dieron hace como cuatro años. Antes de que usted se fuera. Y me dijeron que usted lo autorizó. También los voy a apoyar para que salgan. Así que cuéntenme qué fue lo que pasó. ¿Cómo es posible que un tal Veloz ande de jefe de cuadrilla? Eso no pasaba como no estaba don Ignacio. Ni cuando vivía la difunta Emilia. Y entre los dos controlaba la gloria. Tengo que decirte que tu mamá tiene a Nicolás. Y yo aquí metido, adiós. Fui a verlo, pero no se quiso ir conmigo. ¡Vámonos, Nicolás! ¡Vámonos! ¿Pero a dónde? ¿A dónde nos vamos a ir? Eso no importa. Confía en mí, mi amor. Está bien. Vámonos. Leonardo, puedes salir ahora mismo con la única condición de que estés a mi lado durante mi toma de posesión de la presidencia municipal. Prefiero quedarme en la cárcel antes que ayudarte con eso. Y que tú sigas abusando de todos. Perdiste todo lo que tanto querías. El dinero que invertiste en la mina, tu propósito. Y bueno, ni mencionar todo lo demás, me das tanta pena. No me metas en esto, Victoria. Ella se metió sola. ¿Ah, sí? ¿Cómo que se metió sola? Explícale, Victoria, que eres toda una justiciera. Tal vez sea el momento de hablar con la verdad y decirle a Leonardo por qué realmente viniste a San Lorenzo. Explícale, Victoria, que eres toda una justiciera. Tal vez sea el momento de hablar con la verdad y decirle a Leonardo por qué realmente viniste a San Lorenzo. No seas tímida, Victoria. Cuéntales. Lo que quiere decir Roberta es que estoy apoyando a Sara en su campaña. Y me parece que lo más conveniente es que... es que arregles tu situación con ella. Leo, entiendo que estés abajado, pero... No voy a discutir esto contigo. Prefiero quedarme aquí, encerrado, a entrar en su juego político. Es que no se trata de nosotras. Se trata de que tu mamá tiene a Nicolás. ¿Estás segura que lo va a llevar al evento una vez que se anuncie quién ganó las elecciones? Es tu oportunidad para llevártelo. Piénsalo. ¿Qué es lo que está pasando, Sara? No te lo puedo decir. Es lo bueno de tener influencias, ¿no? Te puedes hacer todas las tarugadas posibles. Y salir libre. Sáquese de aquí. No creas que se me olvide que eres un abusivo, un criminal. ¿Cuánto te voy a enseñar cómo con influencias o sin influencias un corrupto como tú recibes su merecido? Sé que sí. Roberta, perdóname por lo que voy a hacer. Sé que voy a lastimarte, pero ya no puedo dejar que sigas dañando a tantos inocentes. Nicolás es un angelito y no le vas a destrozar la vida como se la destrozaste a Mauricio. Adiós, patrona. Tú no me vas a traicionar infeliz. ¡Maldita Joaquina! Sin mí no eres nada. Te voy a ver en cada pidiéndome perdón. O muerta. Pero mi nieto va a regresarme. ¿Quién? Soy Victoria. Joaquina. ¿Cómo estás? Bien, hija. ¿Y Nicolás? Victoria. ¿Cómo estás, mi chamaco? ¿Estás bien? Sí. Perdón por decirte cosas tan feas. Te quiero mucho. Y yo te quiero más. Yo sé que tenías muchísimo miedo y te conozco mucho más de lo que crees. Tranquilo. Bueno, ya puedo decirte, no eres de confianza para mí ni para mi familia. No, 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 no. ¿Por qué le hablas así a Victoria? Esta ingeniera es una traidora. A ver, déjame explicarte, nada más... No, no quiero saber nada, por favor. Así que vete. Yo sé que todo tiene una razón de hacer. Es momento de hablar con la verdad. Sí, con la verdad. Quiero denunciar un asesinato. ¿Tiene pruebas? ¿Quién es la víctima y el victimario? Acuso a Joaquina Flores de asesinar a mi esposo, soy Ignacio Villavizar. Es claro que Joaquina envenenó a mi esposo. Por eso estoy desesperada. Es que no sé qué sea capaz de hacerle a Nicolás. No, esto es una mentira, por favor. Joaquina es una asesina, una secuestradora. Así que exijo que se haga justicia. Habrá que analizar las pruebas. Háganlo. Vea que ahí solamente hay huellas de esa mujer. No quiero seguir aquí. Vamos. Roberta y yo de niñas vivimos épocas muy difíciles. Nosotras éramos... Nos vemos mañana. Estoy embarazada. Cuando alguna de nosotras salía embarazada, nos obligaban a abortar. Y yo no quería perder a mi hijo. Tenía que salir de ahí porque era la única manera de salvarle la vida a mi hijo. O sea que... Leonardo ya está. Sí. Leonardo es mi hijo. Por eso... Por eso daría la vida si fuera necesario. Conseguí un lugar seguro en el que se puedan quedar. ¿Y qué va a pasar contigo? No, yo voy a estar bien. Pero no me puedo quedar sin hacer justicia. Es lo que hubieran querido mi papá y Emilia. Váense para allá. ¿Quién es? Abran esa puerta. ¿Ahora qué quieres? Si vienes por mí otra vez, te advierto. No vengo por usted. Vengo por Joaquina. Está acusada por el delito de homicidio del difunto patrón don Ignacio Villamizar. No y bueno. No. No, no. Enjo me por tú. No, no. 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 Gracias.